Con tu Espíritu, uniemos el dolor con tu Espíritu, uniemos el dolor con tu Espíritu, uniemos el dolor con tu Espíritu, y dejarnos sentir el fuego de tu amor, ayer tu corazón, Señor, y dejarnos sentir el fuego de tu amor, ayer tu corazón, Señor. Y dejarnos sentir el fuego de tu amor, ayer tu corazón, y dejarnos sentir el fuego de tu amor, ayer tu corazón, Señor, y dejarnos sentir el fuego de tu amor, ayer tu corazón, Señor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Vamos a darle un gran aplauso a este hermoso grupo de alabanzas que nos ha dado a la canción. Amor, Amor. 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 cuando yo tenía 17 años, o sea, eso hace mucho tiempo. Pero en realidad siento como si hubiese sido ayer. Porque el Señor siempre me sigue mostrando cosas y me sigue revelando cuán grande es su amor por mí, en que yo no soy alguien insignificante para Él, sino al contrario. ¿Cuántos años tienen una experiencia de amor poderosa con el Señor en esta mañana que levante la mano? Estoy seguro que ninguno la va a dejar abajo. ¿Quién? ¿Quién tiene una experiencia de amor poderosa con el Señor? Por eso estamos acá, ¿no? Porque hemos convergido a los pies de nuestro Señor Jesucristo por el amor que Él nos ha revelado. Esta mañana comenzamos obrando los unos por los otros. Porque yo siempre le digo, no hay nada más hermoso que el amor fraternal. Y el Señor dijo, en esto reconocerán que son mis discípulos en la forma en que se aman los unos a los otros. En una comunidad donde no hay amor fraternal, no se puede decir que está presente al Señor, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que nosotros pedirle a Jesús que nos den un amor grande para amar, para perdonar al hermano, ¿sí? Porque el perdón sana, nosotros sabemos eso, ¿no? Yo estaba orando en estos días para justamente pedirle al Señor qué es lo que tenía que compartir, ¿no? La verdad es que muchas veces cuando uno lo invita a predicar o a cantar en un retiro, uno ya a veces tiene como ciertas plantillas, ¿no? Cuando uno ya tiene experiencia de esto de predicar. Pero, si hay alguien a quien no le botan las plantillas es al Espíritu Santo, porque Él es absolutamente libre. Y es un Espíritu tremendamente creativo. Así que yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que necesitan realmente escuchar mis hermanos de Santiago? ¿Qué es lo que tú realmente quieres hacer en sus corazones? ¿Qué es lo que ellos están necesitando urgentemente ahora en esta cita de amor donde tú los convocaste? Porque, si ustedes vinieron, fue porque el Espíritu Santo los convocó también a mis hermanos de Recauca. Ellos no vienen en plan de estrellas, ¿no? Ellos vienen también a ser sanados, liberados y restaurados por el Señor. ¿Sí? Así que les damos gracias. Porque cada uno ha llegado donde el Señor estaba esperando. Bueno, yo voy a compartir también un poquito, la verdad es que yo soy cantautor, ¿no? Pero siento que esta vez el Señor, más que cantar, me llama un poquito a compartir un testimonio poderoso que quizás puede traer mucha bendición a su vida y por lo cual vamos a hablar también. Voy a empezar con una canción que se llama La Tortuga, ¿no? ¿Qué conoce la canción de La Tortuga? Bueno, La Tortuga es una canción que nace justamente en uno de esos días en que uno despierta y se da cuenta que la vida le pesa, ¿no? ¿Les ha pasado que despiertan en la mañana y lo primero que hacen es abrir un ojo? Como que una parte de nosotros quiere despertar y la otra parte quiere seguir durmiendo porque está cansada, ¿no? Bueno, La Tortuga es un animalito, que nosotros siempre hacemos chistes con ella porque es muy lenta, ¿no? Pero en realidad, si nosotros le preguntásemos a La Tortuga si ella quisiera correr seguramente diría que sí, pero lo que pasa es que es un camarazón, ¿no? Bueno, es difícil para La Tortuga desprenderse de su camarazón, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros que a veces vamos acumulando tantas cargas en nuestra alma que se nos va formando una camarazón detrás y nos va prestando, nos va prestando, nos va prestando y resulta que a veces es el peso tan grande que caemos o en depresiones o simplemente vamos perdiendo nuestra fiesta, ¿no? Pues, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a deshacernos de nuestras cargas. El Señor dice, venid a mí, todos aquellos que estáis cargados y fatigados porque yo voy a salir a descansar. Así que lo primero que vamos a hacer a mañanas es entregarle nuestra camarazón al Señor. El coro es muy fácil, dice... Dame, dame tu caparazón 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 Y yo a veces le di una treta del amor Ya, ese es el coro. Usted me habla, compañero, del coro. Yo voy a tratar de organizar un poquito. A ver, si me echan una manita... Dame, dame tu caparazón